Es importante porque es tener en cuenta las emociones como una inteligencia más, es decir, la inteligencia del corazón, por llamarlo de alguna manera, y quizás también porque no se han tenido en cuenta el lugar tan importante que las emociones tienen en nuestra vida para nuestra felicidad y nuestro bienestar. Desarrollar inteligencia emocional es desarrollar habilidades para la vida, habilidades emocionales que nos vienen bien en cualquier momento, sobre todo en momentos de dificultad o en momentos emocionalmente fuertes, para los cuales se requiere entrenamiento, no vale improvisar. Yo creo que el reto es dar a las emociones el lugar que necesitan tener en el hogar, que no intenten ni negar las emociones de los hijos, por más que estas puedan llevar o que puedan traer conductas que no sean demasiado adecuadas, que acojan todo tipo de emociones y que aprendan a acompañar a sus hijos en las emociones, y luego, evidentemente, que aprendan trucos para ayudarles a salir de emociones que potencialmente pueden no ser muy positivas para ellos. Yo creo que ese es el reto más importante. Yo creo que lo más importante es que se den cuenta de que somos seres emocionales antes de nacer, por lo tanto, las emociones las traemos en el código genético, solamente que requieren ser educadas. En segundo lugar, que se den cuenta de que todos los momentos importantes de nuestra vida están teñidos de emociones, pero qué tipo de emociones son las que acompañan las experiencias vitales del crecimiento de sus hijos en casa depende mucho también de cómo ellos gestionen sus emociones. Y luego, por último, que acompañen en ese proceso de educación emocional que es precioso y maravilloso a lo largo de la vida de sus hijos e hijas, que les acompañen dándoles recursos que les sirvan para toda la vida. Me parece que era necesario encontrar un espacio, encontrar como un lugar de encuentro de padres, madres, empresas, personas interesadas en educación, donde se haga ver, de alguna manera muy evidente, muy evidente, muy clara, que toda la formación que se aporte a padres y madres contribuyen al bienestar social y que, por lo tanto, no solamente que mejore su relación con los hijos, como si el hogar fuera una isla, sino que si todos los padres y madres aprenden a relacionarse bien desde el corazón y abren canales de comunicación emocional con los hijos, vamos a tener una sociedad mucho mejor.